Bueno pues ya estamos de regreso amigos de La Lucha Se Hace Nuevo, aquí con Don César Gaitán desde el norte del país, ¿verdad Césarín? Desde el mero norte Arriba el norte y abajo el sur Y si no les gusta Oye y si no les gusta que lo vean en un mapa Ahí está Bueno pues bueno, acabamos de escuchar Amor Prohibido de Selena, el primer sencillo y el primer álbum El cual pues tuvo una cantidad enorme de ventas por la revelación de esta gran mujer en la música méxico-texana, ¿no César? Claro que sí, y que quede claro, o sea para mucha gente el Tex-Mex es algo que se le dio a ella Porque tanto como ella hablaba tejano-mexicano, combinaba ambos lenguajes del inglés y el español Hasta el programa de Cristina incluso dijo 14 en vez de decir 14 Y ahí se le bautizó como la reina de la música Tex-Mex, tejano-americano Así es, lejos de checarlo porque bueno, para mucha de la gente César Y digo, yo sé que eres fan y hasta la fecha en vida y en muerte de esta gran, 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 gran mujer Bueno, no creo que sea tan gran, gran, gran mujer, más bien gran cantante porque mucho de su vida privada no supimos O sea realmente empezaba la carrera y realmente lo que más bien demostró como se dice como burro de carga por parte de la familia Que bueno, eso lo checaremos más adelante El hecho de dar el talento tan impresionante y el carisma, el ángel impresionante que podía parar estadios, César Exacto Con simplemente el hecho de ser ella ¿Correcto? No, porque hay gente que canta para parar estadios, hay gente que sonríe Pero ella simplemente con el simple hecho de pararse enfrente al escenario, paraba el estadio, vamos No, así Giancarlo, mira, simplemente te cantaba una balada, una cumbia, una texana, un mariachi Te cantaba la música que tú, vaya, que el público le pidiera Ella la cantaba y lo cantaba muy bien Incluso últimamente, antes de morir, ella alcanzó a grabar canciones en inglés Y que anteriormente ella había grabado, pero no habían pegado porque ella era la reina de Tex-Mex Música en español Pero en sí, ella es una reina en la tierra, que la vio nacer, al igual que todos los Estados Unidos Que le quiere mucho y se que en México también Así es, es como dice, nadie es profeta en su tierra Y yo creo que ella partió en su tierra siendo profeta Porque no fue solamente Selena el hecho de haber conquistado México El haber conquistado fronteras Yo creo que primero conquistó Corpus Christi San Antonio Y pues básicamente empezó con Tex-Mex, ¿no? Exactamente, así es Ella empezó en Corpus Christi, como dicen cualquier banda De cualquier quinceñera, de cualquier boda De cualquier salón Selena estuvo cantando, al igual que sus agrupaciones Y como dicen, el talento viene en paquetes muy pequeños A veces muy grandes En este caso fue en un paquetito muy chiquito Y cuando ella despuntaba, desafortunadamente fue asesinada Porque sí fue asesinada Así es Pero bueno Vuelvo a retomar lo que hace un momento Creo que divagué Con esto de las voces siderales Que existen dentro de la estación y de la red En la cual Bueno, queremos hablar de la vida de Selena Compras la película Que es hermosa, maravillosa Un himno al color rosa Por así decirlo La vida color rosa que presentan en la vida de Selena Pero bueno Si aquí tenemos a un experto Vámonos con el experto ¿No se sabe? A ver, claro que sí A ver, tío A ver, tío Ok A ver, vamos a empezar rápidamente Selena empieza a la edad de Específicamente 9 años Correcto Ok Como cualquier niño prodigio Obviamente se encuentra Desafortunadamente con dos ¿Cómo llamarlos? Con dos opresiones Muy, muy, muy fuertes Obviamente la presión fuerte Que ejercía Abraham Quintanilla Sobre ella Un músico retirado En el cual No sé si pueda llegarse a decir Frustrado por no alcanzar un éxito César Este En sus hijos Y sobre todo en el talento de su hija Voz impresionante El hecho de poderse él Este De alguna forma Reflejar, ¿no? Lo que él no pudo Llegar a ser Sí, lo que fue Lo que fue para él Un sueño troncado Al momento de Ver a su hija Cantar Este Pues obviamente Dijo Aquí exprimos los limones Y hacemos limonadas Este Empezó Empezó Él En una Playmarker Que se dice Polga Garage Que se yo Este Compró unos instrumentos De autados Y junto a De Quintanilla Una muy buena amiga mía Y Abraham Quintanilla El hijo Que por cierto Si es Tiene un genio Un poco pesado Y Pero en sí En sí Giancarlo Le confieso Y le confieso A todo Tu público Que es una familia Como tú Y como yo O sea Una familia Que le gusta La carne Acerra por los domingos Que se van Los lunes A caminar Por la playa Porque ellos Viven en la playa Este Y Ella empezó Chiquita O sea Nunca Acasó jugar con muñecas Nunca alcanzó A tener amigas En la escuela Nunca Acasó tener una Niñez Como la cualquier Cualquier niño Como la tuya Y como la niña Pero fíjate César Perdón que te interrumpa Aquí entra El hecho de poder Tener todo Como un clan ¿Te acuerdas Del clan Treviandade? Claro Ok El clan De Abraham Quintanilla Este Junto con su esposa De empezar a hacer Y a repartir la limonada De no ver Este Sus sueños Obviamente realizados Y verlos por medio De sus hijos Y como tú lo dijiste Dejar la muñeca a un lado Empezar a tener Opresiones Porque yo Si bien he sabido Lo que pasa en la película De cómo los trata De cómo tiene Una mano firme Con ellos Yo me imagino Que no es ni el 10% De lo que en realidad Pasaba dentro De la familia Quintanilla Correcto Correcto ¿No? En la O sea Cuenta Narra en un libro Que te acabo de mandar No tarda en llegarte La copia A San Francisco Si yo lo sé Leí el libro O sea Tal cual Sus palabras Y son muy conmovedoras Y te puedo decir Que platicando con él Hace poco Que vino aquí A Lamedo Texas Este Aún se le llenan Sus ojos de lágrimas Sobre todas las cosas Que pasaron Celina y él O sea La verdad Si era Muy muy Manodura Con Celina La verdad Y hablando con él Te lo puedo asegurar Ok César Dentro de Vamos a retomar Este No me importa Que en el Que se nos vayan Dos programas Con esta información Porque realmente Es muy interesante Y sobre todo El tener el contacto Contigo Wow O sea De verdad Mis respetos Porque como periodista Sabes que te admiro Y como amigo más Claro que sí Igual Igual Sabes bien Que aquí estamos Con lo que se ofrezca Perfectísimo A ver Partimos sobre Lo que viene siendo La infancia De los hermanos Quintanilla Pérez Ok Este Abraham Sused Y Celina Obviamente Manodura Este Me imagino Que los niños Nunca fueron A una escuela Me imagino Que nunca supieron Compartir lo que es Con amigos Con compañeros Y creo O sea Te la voy a poner Vaya con palabras Al igual que a tu público Imagínate tú Tienes la edad de 17 No Ni siquiera Tienes la edad de 15 16 años Estás en un bus Día y noche Tocando 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 Me refiero a fiestas Y musicalmente Hablando Vaya Este No conoces a ningún Hombre Más que a tu hermano Y a tu padre Andas con los Chavos de la banda Pero ni siquiera Se te pueden acercar Este Manejando Y hazte cuenta Que no puedes hablar Por teléfono Sabemos que en aquel Entonces no existía Tanto teléfono Como lo es ahora Así Ha evolucionado Mucho la tecnología O sea No había de que Ah déjame meto A Facebook Déjame meto A Al tweet Al tweet Al tweet Nada de eso existía O sea que ella Nada más estaba En el mundo De su padre O sea Lo que su padre Decía es lo que Se iba a hacer O sea Ella no podía Papi me gusta Juliano de tal Papi me gusta Su tal De tal Porque su papá Y él no ha Confesado En varias entrevistas De que él Era bien Obsesivo Con su hija ¿Por qué? Porque era la más chica Era la bebita Y aparte Era la que Y aparte Sí Adelante Definitivamente Sí Si hubo un trauma Porque No llevaba La vida Que mucha De la gente Incluso Ella lo decía Que su primo El libro De Chris Pérez Sale donde Celina le preguntaba O sea Porque yo no puedo Tener una vida normal O sea Yo quiero jugar Yo quiero esto Yo quiero el otro Ella nunca podía Ella nunca Nunca podía Hacer nada Nada normal Como cualquier persona Así es Pues Déjate de que Sea la niña chiquita César O sea Era la que ponía El pan en la mesa Correcto No Era la que Imagínate Imagínate Sin ella Saberlo Lo que era En realidad El significado De ella O sea Lo que ella Era Para la familia O sea Era Todo Era la luz El agua La comida Era Era todo Así es Y sobre todo Bueno Pues obviamente Vamos La película Nos ilustra De alguna O de otra Forma La forma Bella En la que Selena Podía vivir En el sentido De que Eran Los El autobús No Era Era el Enfrentarse Al público Pero Más allá De eso O sea Ok Todo era lindo Hermoso El público Y qué pasaba Cuando se cerraban Las puertas De ese autobús Exacto O sea Es algo Que nadie Sabe O sea A lo que Chris me Platicaba O sea Se cerraban Las puertas Y era De que El cuarto De la mera Atrás Era El de las mujeres Selena Y sus seres Se iban Para allá Para atrás Los hombres Eran de estar Aquí Enfrente O sea Se dormían Vaya juntos En camitas Vaya Separadores En el autobús Mr. Quintanilla Era el que manejaba Marcela Casi no tenía Ni voz Ni voto O sea Marcela Hacía lo que Lo que Abraham Las artesillas Lo que Muchos No saben Es que Ellos eran Testigos De Jehová O sea Ellos Predicaban La palabra De casa Por casa Cuando Había tiempo Cuando Ellos estaban En casa Ellos iban De casa En casa A predicar La palabra Y Dentro Del autobús Era de que Solamente Se agarra De trabajo Nada De andarse Abrazando Acariciando Tocando O sea Era de jugar Para En aquel Entonces Era Waltman Un Waltman Viene siendo Un tocador De casete O sea Ni siquiera Era un TV player Un TV player Es como Una computadora Laptop En estos momentos ¿Qué me explico? Así es Y Este Básicamente La vida De ella Era El que sigue San Antonio Y Llegaba De San Antonio Y se cambiaba Se bajaba De tu bus Subía Cantaba Se bajaba Iban Y comían Pizza Porque La pizza En realidad Era su comida Favorita Por Extras De Peroni Este Y Órale Súbete Come Y Se iban A Todo El siguiente Lugar Y Al hotel O sea Eso Era La vida De ella O sea No Y Lo que El papá Decía Lo que Era El papá Se quedaba El último Y cobraba Con los empresarios Ella nomás Cantaba Cantaba Se bajaba Y al autobús A comer O sea No tenía vida Ok César Tú nos hablaste Hace un momento De que Ellos Cuando tenían Tiempo Predicaban La palabra De Dios Casa por casa ¿Quiénes son Ellos César? Ellos Me refiero A Selena Y toda su familia A Marcela Abraham Junior Que era Quintanilla Tercero Este Su sed Ellos Iban Y predicaban La palabra En cuerpo Crítico Acabo de venir De allá Acabo de llegar De allá Hace dos días Que estuve por allá Por el museo De Selimer La tumba También estuve por allá Pero creo que Ya me estoy desviando Un poco más Del tema Así es Porque Regresemos A ella A ella Predicando la palabra Así es El libro Lo dice Tal cual Ella Va a predicar La palabra Por la familia Como te digo Eran Testigos de Jehová No eran ni cristianos No eran católicos Era testigos de Jehová Y mucho eso Atribuía a la muerte A la religión Así es Estamos hablando Eso que obviamente Nadie sabía Que Imagínate La escena De la familia Quintanilla Selina Con la Biblia En la mano Y predicando la palabra Pues sí Es algo muy fuerte ¿No crees? Pues es algo muy fuerte Porque Entonces uno se pone A pensar César Y dice Ok Se supone que una persona Obviamente también Que tenía que tener Frustraciones César Porque Yo me imaginaba A una Selina Este Con carrazos del año Este En el club Viajando Disfrutando del dinero Y ahorita Con todo lo que Estamos empezando A saber O sea ¿Cuándo Pudo disfrutarlo? Es exactamente O sea Ella O sea Ya ¿Qué te diré? Ya cuando entró Chris Pérez A la agrupación Lo que te hablaba ahorita Era solamente La familia Quintanilla Y los integrantes De la banda Que no te podían Acercar a Selina Ahora después Cuando ya subió Chris A la banda Que por cierto Se lo presentó Abraham El hermano de Selina Le presentó Al músico este Que viene siendo Chris Pérez Él tocaba Rock Rock metálico O sea Rock Exageradamente Así de ¿Qué te diré? De rock Rock en sí O sea No había que ver Con el rock de ahorita Era puro Y hasta con guitarra Este Y cuando él entró Pues hace cuenta Que era el único Hombre Que Selina Había conocido En su vida ¿Sí me explico? Era el único hombre Que Selina Podía tener contacto Con Sin tener que ¿Qué te diré? Defraudar a su padre ¿Sí me explico? Es correctísimo Digo Estamos hablando De algo muy fuerte En el sentido De que imagínate El pensar que vas a defraudar A tu padre Por enamorarte Y por no poder Dar el ancho Dentro de lo que es Una agrupación Realmente César Impresionante Vamos rápidamente A un corte César ¿Te parece bien? Me parece perfecto Así es Te recuerdo que estás En la lucha Se hace Y luego Obviamente Con manteles largos Invitadaso Desde la EO Texas César Gaitano Aquí con nosotros Y es que Manteles largos Y ya se ensuciaron Así es Manteles largos Ya se ensuciaron Pero ahorita Como junto No sé dónde Tiene la cabina Telefónica Ahorita Había echado Un telefonazo Para que vengan A limpiarnoslo Le damos Le damos Le damos Vámonos con esto El chico del apartamento 512 Con Selena Y los dinos Así es que Vámonos con esto Estás aquí en Demente Rayo No te muevas Regresamos Porque esto se está poniendo Buenísimo O no misas Regresamos